Cuando hagan ustedes estructuras o símbolos de Lewis y que ellos piensen que el elemento que ponen en el centro tiene cuatro caras, una cara hacia arriba, otra hacia los lados y otra hacia abajo. De tal manera que en cada cara el máximo de electrones que usted puede poner son dos. Acá hay uno en cada lado, pero yo pudiera poner dos. ¿Ya? Y así se van moviendo los electrones alrededor, ¿cierto? De estas caras de los elementos. Ahora, cuando hay más de un átomo, cuando hay por ejemplo otra X y otra X, 3X, bueno ahí vamos ampliando las caras. Y además podemos tener, como ya vimos en el enlace covalente, podemos tener enlaces simples, dobles y triples. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo ahora. Vamos viendo. Y aquí voy a andar un poquito rápido porque esto igual ya lo hemos trabajado, lo hemos visto, pero necesitamos recordarla para poder entender bien esto. ¿Ya? Así que cualquier duda que ustedes tengan, me la hacen, ¿ya? Sacan el micrófono y me la hacen a vivo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, primero hay que tener presente, ¿cierto? Que los gases nobles presentan la gran estabilidad química y existen como moléculas monoatómicas. Ya, eso ya lo dije, ¿cierto? Que los gases nobles no se llaman nobles solamente porque sí, sino porque ellos no se unen a otros átomos, ¿ya? Se unen entre ellos mismos o entre sí. Estos son los gases nobles, chiquillos. El helio, el neón, el argón, el pitón, el senón y el radón. Ellos son los gases nobles. Se unen nuevamente entre ellos mismos o entre sí. ¿Ya? Helio, helio, neón, neón, ¿cierto? Y de hecho, ¿cómo lo encontramos comúnmente los gases nobles? Lo encontramos como a helio 2, neón 2, argón 2, criptón 2, ¿ya? Generalmente lo encontramos unidos así, ¿ya? Si se fijan aquí, si se fijan, chicos, aquí aparece la columna de los electrones de valencia, ¿ya? Nuevamente, los electrones de valencia, por definición, son los electrones que forman parte del enlace, ¿ya? Son especiales y no son todos los electrones que tiene el átomo, son solo los de valencia, los que están en la capa más externa. No olviden eso, ¿ya? Y aquí pueden ver, miren, en el caso del león son 8, en el caso del argón son 8, en el criptón son 8, senón 8 y el radón 8, ¿ya? ¿Quién les recuerda a eso? ¿Quién les recuerda que sean 8, 8, 8, 8? Que todos los gases nobles siguen la regla del octeto, que significa que tienen 8 electrones de valencia, ¿ya? Su configuración electrónica es muy estable y contiene 8 electrones en la capa de valencia, ¿ya? Excepto el helio, porque el helio cumple la regla del dueto, ¿cierto? Que les había dicho yo que eran 2 electrones nomás, junto con el hidrógeno y el litio, ¿ya? Y lo hacen así porque así adquieren la configuración más estable, ¿ya? Y es lo que quieren lograr todos los demás átomos, ¿cierto? Que están en la tabla, ¿ya? ¿De dónde sale la idea de las estructuras de Lewis, chiquillos, de este caballero que está aquí? ¿Ya? Este caballero fue quien dio la idea de las estructuras de Lewis, ¿ya? Y por eso se llama Lewis, por el apellido, ¿ya? También, ¿cierto? Habló de los enlaces covalentes, porque recuerden que Las estructuras de Lewis generalmente se usan para las estructuras que tienen enlaces covalentes, ¿ya, chiquillos? Los átomos pueden adquirir estructuras del gas noble compartiendo listones para formar un enlace de pares de electrones, que es lo que se puede resumir de lo que dijo, ¿cierto? El señor Lewis, ¿ya? Que al formar las estructuras de Lewis, los átomos comparten electrones, ¿ya? Vamos viendo. Aquí, aquí, ¿cierto? Aparece de nuevo la imagen que yo les había dicho, ¿ya? ¿Qué son los símbolos de Lewis? O las estructuras de Lewis es una representación gráfica, chiquillos. Es decir, yo lo puedo dibujar, lo puedo hacer en el cuaderno. ¿Qué es lo que yo les pedía en las tareas? Hacer la estructura. ¿Para qué hacemos estructuras de Lewis? Algo parecido a lo que aparece acá. Para comprender dónde están los electrones en un átomo. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que saber dónde están los electrones del átomo? Para poder ver qué tipo de enlace forma. Si es un enlace simple o si es múltiple. ¿Ya? ¿Y con quién se une y cómo se une? ¿Ya? Pero, pero, ojo acá. Y que quede bien claro hoy día. Que los electrones que yo grafico en la estructura de Lewis no son todos los electrones que tienen los átomos. Son estos que están acá. Los electrones de valencia. ¿Ya? Ojo ahí. No son todos los átomos. Son los electrones de valencia. Los electrones de valencia los que yo pongo como puntos alrededor del símbolo. Que es lo que aparece acá. ¿Ya? Ejemplo. Miren aquí. Miren aquí. Aquí aparece, ¿cierto? Un, una parte de la tabla periódica. ¿Ya? En donde aparecen los grupos representativos. Los grupos representativos, ¿cierto? Ya lo había dicho, lo vuelvo a repetir. Son los grupos A. ¿Ya? Que usted tiene en la tabla periódica. Si usted lo puede ir viendo en su tabla, mejor sería. ¿Ya? Y aparecen una parte de los elementos, de los átomos, ¿cierto? De estos grupos. ¿Cuál es la importancia de esto, chiquillos? Que, si se fijan bien, por ejemplo, en el grupo 1A. En el grupo 1A está el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio. Si ven aquí. Y cada átomo, cada elemento tiene un puntito. ¿Se dan cuenta? Tiene un puntito. ¿Qué significa ese puntito que está ahí, chiquillos? ¿Qué significan los puntitos? ¿Qué significan los puntitos? ¿Lo están escuchando? ¿Qué significan los puntitos? Electrones. ¿Ya? Y si se fijan en el grupo 1, hay un puntito para cada elemento. ¿Ya? Por lo tanto, todos los del grupo 1, ¿cuántos electrones tiene de valencia? 1. ¿Ya? En el grupo 2, miren aquí. El berilo, el magnesio y el calcio tienen dos puntitos alrededor. Por lo tanto, todos los del grupo 2A tienen dos electrones de valencia. Y así sucesivamente, el 3, 3, el 4, 4, hasta el 7. ¿Ya miden el 7? ¿Cuántos puntitos tiene, por ejemplo, el flúor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Grupo 7, 7 electrones de valencia. ¿Cuál es la idea acá? Que ustedes, de forma rápida, determinen los electrones de valencia de sus átomos. ¿Ya? ¿Cómo determinan los electrones de valencia? Viendo el grupo al cual pertenece el átomo. ¿Ya? Al grupo. Por lo tanto, si el átomo que usted va a dibujar o a formar la estructura de Lewis pertenece al grupo 4, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4 electrones. ¿Ya? Del grupo 7 son 7 electrones de valencia. ¡Ojo ahí! Valencia. ¿Ya? Que son los electrones que ocupa el átomo para formar el enlace. ¿Ya? No son, ojo, miren, no son todos los electrones que tiene el átomo, sino los de valencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, para el grupo 6, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Pero no son todos los electrones que tiene el oxígeno. El oxígeno, si ustedes se fijan en la tabla, tiene un Z de 16. ¿Ya? Por lo tanto, tiene 16 electrones y 16 protones. Pero, de esos 16, solo 6 son de valencia. Y eso ocurre para todos los átomos. ¿Ya? Entre mayor Z, ¿cierto? Va a tener un mayor número de grupo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Aló? ¿Se entiende? Ahí hay alguien que habló. Ya. Sigamos, entonces. Sigamos, sigamos. Miren aquí, chiquillos. La regla del octeto, ¿cierto? Ya sabemos que es formar 8 electrones fuera, ¿cierto? O sea, alrededor del átomo. ¿Ya? Esos 8 electrones significan 4 pares de electrones. ¿Ya? Y, además, podemos deducir de la regla del octeto que vamos a tener enlaces simples, dobles y triples. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, acá, en este enlace, hay 2 electrones. En este doble enlace hay 4 electrones. Y en este triple enlace hay 6 electrones. ¿Ya? Miren aquí. Aquí hay una tabla en donde aparecen de nuevo, ¿cierto? Las estructuras de Lewis para elementos, su configuración electrónica y el elemento de la tabla. ¿Ya? Aquí aparecen ciertos distintos elementos con su estructura y su configuración. ¿Para qué nos sirve la configuración, chiquillos? La configuración nos sirve para saber cuánto electrones ordenar. Miren. Acá en el caso del litio, ¿ya? Su configuración es esta. Y me dice que la última capa, o sea, en el nivel 2 hay un electrón. Por lo tanto, yo represento solo un electrón en el litio, que está aquí. ¿Ya? Veamos el boro. Miren, el boro, el boro que está acá, ¿ya? Tiene en su último nivel tres electrones. Uno aquí y dos aquí. Son tres. Por lo tanto, yo debo representar tres electrones en el boro. Uno, dos y tres. ¿Ya? Esas son las dos maneras de hacer la configuración. Puedo ver el número de grupo o puedo ver la configuración electrónica. ¿Ya? Miren el flúor acá. El flúor... El flúor, en la última capa, en el nivel 2, tiene cinco y dos. Cinco más dos son siete. Por lo tanto, debo escribir siete electrones. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete electrones o siete puntitos. Recuerden que los electrones se representan con puntitos y los enlaces con línea. ¿Entendieron esa parte, chiquillos? ¿Dudas? Ya. ¿Dudas? ¿Dudas para ver otros ejemplos? Ahí hay un mensaje. Tiene ese orden. Almendra. Tiene ese orden. ¿A qué te refieres con ese orden? ¿Se va más específica? De los puntitos. Sí. ¿Recuerda que yo les dije que piensen que tiene cuatro caras? Una arriba, otra abajo y cada uno a los lados. Entonces, yo al principio, si tengo uno, lo coloco a un lado. Después lo coloco arriba, al otro lado y abajo. Así como en este cuatro. Uno en cada lado. Y luego, si tengo más de cuatro, entonces voy armando los pares. Así como el nitrógeno acá. ¿Ve? Acá hay cinco, entonces, armo el primer par. En el seis, miren, en el seis, armo dos pares y dos quedan solitos. Después en el siete, tres pares armados y después en el ocho, todos los pares armados. ¿Qué significa, cierto? El octeto. ¿Ya? Ahora, si usted, en vez de colocar el berilio así, lo coloca como berilio y dos puntitos, eso está correcto. ¿Ya? Es solo en términos de orden y en los libros y en todas partes aparece, ¿cierto? Así como aparece acá en esta imagen. Sin embargo, si usted los pone juntos, no hay problema. ¿Ya? Es para seguir un orden que va, que asume que el electrón que llega va ocupando el espacio vacío. Después el otro no quiere armar un par, sino que quiere irse a un espacio vacío. ¿Ya? Eso es cuestión de energía. Quieren, por ejemplo, cuando ustedes llegan a la sala, a una sala X, ustedes llegan y van a tender a sentarse por separado. ¿Ya? En cada mesita. En cada mesita uno a uno. Y después cuando, bueno, ya hayan más personas, ahí se van llenando los de al lado. ¿Ya? Sí, sí, Sarai. Las líneas, las líneas que son estos, los enlaces, representan dos. ¿Ya? Y si tienes dos líneas, entonces, es dos por dos. Serían cuatro electrones. En cada línea es uno. Y aquí en tres líneas hay seis. ¿Ya? Y siempre línea entre átomos y si el átomo está solito, solo puntitos. ¿Ya? Entre los átomos siempre hay líneas. ¿Ya? Bien, sigamos con más ejemplos. Miren. Miren aquí. El hidrógeno. El hidrógeno, ¿cierto? Está en el aire que respiramos comúnmente. ¿Ya? Y, ¿cómo lo encontramos en la estructura de Lewis? Así, H-H, ocupando dos electrones. ¿Ya? ¿Cómo es el modelo tridimensional de este hidrógeno? Es realmente así. ¿Ya? Un hidrógeno, una circunferencia con un puntito. Ese puntito es el electrón. ¿Ya? Y aquí lo mismo, dos hidrógenos que cuando se juntan o se enlazan a estos dos electrones, ¿cierto? Queda algo así. ¿Ya? Los dos puntitos compartiéndose. ¿Ya? Y la circunferencia, ¿cierto? Que esto indica los orbitales, ¿cierto? Es lo que ocurre anatómicamente. ¿Ya? Digamos, como lo que no podemos ver. ¿Ya? Pero lo que nosotros hacemos es el diagrama de Lewis, que es más o menos parecido, ¿ya? Para eso es que existe el diagrama, para poder en el cuaderno representar, ¿cierto? Lo que ocurre en orbitales, porque dibujar orbitales, ¿cierto? Es mucho más complejo. Estos son los más simples, pero los demás, para todos los elementos, ¿cierto? Es mucho más complejo. Entonces, lo que hacemos es solo representar los átomos con los electrones. Es más sencillo hacerlo así. Miren este otro ejemplo. ¿Ya? Aquí hacen un versus entre el covalente y el iónico. Este es covalente, miren, los dos átomos con sus dos electrones en los orbitales, ¿ya? ¿Qué pasa? Esos dos electrones se alinean de tal manera que lo van a compartir entre ellos. así, ¿ya? Y ahí, recién, átomo y átomo forman una molécula. ¿Ya? Y cuando sucede este tipo de atracción con los electrones y este tipo de enlace, hablamos de un covalente. Covalente bond, que significa enlace covalente. ¿Ya? Y en el caso del iónico, en el caso del iónico, ¿qué tenemos? Tenemos dos átomos también, pero el electrón de uno salta al otro. ¿Ya? O hay una transferencia de electrones. De tal manera que ahora los átomos se me transforman en iones. Un ión positivo y un ión negativo. ¿Cuál es el ión negativo? El que queda con los electrones y el positivo es quien pierde los electrones. ¿Cierto? Entonces cuando sucede esto y podemos verificarlo, lo podemos dibujar, ¿cierto? Hablamos de un enlace iónico. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Sigamos entonces. Estamos bien. Sigamos con la molécula de sal. Este es el diagrama de Lewis de la molécula de sal, chiquillo. ¿Ya? Bueno, esta es la reacción. Pero como represento en el diagrama, lo represento así, ¿cierto? Na unido a un cloro, pero el cloro tiene más electrones alrededor. ¿Ya? Esto se supone que son puntitos. ¿Ya? Son puntitos. ¿Cuántos puntitos tiene el cloro alrededor? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero más los dos del enlace forman 8. ¿Ya? Y el sodio que queda con solo esos que están en el enlace. ¿Ya? Porque el sodio quiere perder ese. Quiere perder, no quiere tener ese. Y el cloro lo quiere recibir. ¿Ya? Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Lo habíamos visto en lo que era el enlace iónico. Veamos uno covalente. Veamos uno covalente. Voy a cambiar. Ahí. No, este igual es iónico. Miren. Acá tenemos la molécula de fluoruro de magnesio. ¿Ya? ¿Cómo se forma esta molécula? Tengo acá un magnesio con dos electrones. ¿Ya? Porque el magnesio es del grupo 2. Por lo tanto tiene dos electrones más dos fluor. El fluor es del grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones de equivalencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Por lo tanto si tengo dos acá y un magnesio ¿cómo lo represento? Tengo que colocar el magnesio en el centro ¿ya? Y estos dos fluor a los lados. Aquí. Uno aquí y el otro acá. ¿Ya? Generalmente el que va en el medio ¿cierto? El que se encuentra en menor cantidad y además es el menos electronegativo ¿ya? Y entonces todos los electrones que tiene acá yo los coloco acá ¿ya? Los 7 del fluor los 7 del fluor y los 2 del magnesio miren estos que pinté con rojo son los del magnesio ¿ya? Los 2 del magnesio por lo tanto al fluor que tenía 7 ahora quedó con 8 y este otro fluor que tenía 7 también ahora quedó con 8 cuando el magnesio ¿cierto? los transfirió un electrón para un fluor y el otro electrón para el otro fluor ¿se dan cuenta cómo se van formando las moléculas? ¿y cómo yo las represento? Esto de representarlo dibujarlo es hacer estructura hacer el diagrama es hacer la estructura ¿ya? ¿dudas con esto? ¿qué vimos chicos? ¿hay alguien? no profe ya sigamos entonces sigamos vamos a borrar aquí recuerden ir tomando apuntes esta presentación ya está en web class ¿ya? entonces borramos acá y vamos a ver los pasos los pasos que debo seguir para hacer una estructura recuerden que hoy día solo vamos a ver estructura entonces ¿cuál es la pregunta que me hago? es ¿cómo se dibujan las estructuras de Lewis? ¿ya? ¿cómo lo hago? vamos a ver paso a paso el paso 1 me dice que debo sumar los electrones de valencia de los átomos presentes en la molécula ejemplo la profe les pide la profe les pide hacer la estructura de Lewis de la molécula de ¿por qué no quiere cambiar? uff hay Lewis de el metano CH4 ¿ya? ¿qué es lo que tiene que hacer usted? tiene que sumar los electrones de valencia de cada átomo ¿cuál es el electrones de valencia del carbono? ¿y cuál es el electrones de valencia del hidrógeno? ¿ya? ¿me pueden ayudar con eso chiquillos? ¿cuántos electrones de valencia tiene el carbono? ¿vean en la tabla? 4 ¿ya? porque está en el grupo 4 y el hidrógeno es 1 porque está en el grupo 1 ¿ya? entonces si yo lo sumo ¿esto me da cuánto? 5 electrones de valencia ¿estará bien esto? ¿estará bien? según lo que dice el gasip veamos veamos si está bien pero ¿qué pasa? ahí está aquí aquí hay un error miren aquí miren el para el carbono son 4 electrones ¿cierto? estamos bien pero para el hidrógeno miren lo que hacen multiplican el electrón de valencia por 4 ¿por qué multiplican el electrón de valencia por 4? chicos es importante que participen para yo ir viendo si se entiende lo que estoy pasando ¿no? ¿ya? ¿por qué lo multiplico por 4? porque hay 4 átomos de hidrógeno ¿ya? entonces 1 por 4 me da 4 y si yo sumo 4 más 4 me da 8 8 electrones ¿pero qué diablos? ya me da 8 electrones ¿ya? y estos 8 son los electrones de valencia totales y eso lo quiero escribir pero no me aparece estos son 8 electrones de valencia totales ¿ya? totales es decir la suma de de los de el carbono y del hidrógeno ¿ya? una vez que tenemos esto pasamos al segundo paso ¿ya? ah pero antes miren bien ¿qué es esto? ¿esto que aparece ahí? esto se llama configuración electrónica ¿se acuerdan de esto? ¿habrán hecho algunos? ya yo tengo esas dos formas de poder identificar los electrones de valencia a través de la configuración o a través del número de grupo que les dije yo eso va a depender de lo que le están pidiendo si les dice dígame los electrones de valencia a través de la configuración electrónica entonces usted tiene que hacer la configuración electrónica si no se les pide entonces usted puede usar cualquiera de las dos hacer la configuración o hacer ¿cierto? el tema del número de grupo que les enseña al principio de la clase ¿ya? sin embargo por ejemplo con sus otros compañeros del B y el C quedamos en que la próxima clase iba a ser solo de configuración si ustedes quieren ¿cierto? verlo de nuevo o para los niños nuevos que no lo han visto en su otro colegio lo vamos a ver en la próxima clase por eso que esto queda aquí como lo que hice cierto recalcar ¿ya? configuración electrónica entonces el paso 2 dice dibuja la estructura esquemática con los símbolos atómicos unidos mediante enlaces sencillos tengo que hacer el CH4 como tengo un carbono y cuatro hidrógenos yo el que pongo en el centro ¿cierto? es el carbono ¿ya? y ese carbono ya les dije piensen que tiene cuatro caras ¿ya? va a estar unido a cuatro hidrógenos por lo tanto en cada lado va a haber un hidrógeno ¿buen? tres hidrógenos cuatro hidrógenos pero hasta ahí yo tengo solo un esqueleto ¿ya? los átomos no están unidos tengo que enlazarlos ¿cómo los enlazo? con un enlace una línea dos electrones cuatro electrones seis electrones y ocho electrones allí ocupé todos mis electrones totales para eso hago la suma chiquillos la suma la hago para saber cuántos electrones puedo gastar aquí esa suma y los electrones que ocupó en su estructura tienen que ser iguales ni más ni menos ojo ahí ¿ya? no pueden tener más electrones más de ocho ni menos de ocho los ocho ¿ya? y ahí está la estructura del metano veamos si está bien pero ¿qué pasa? ahí está ¿ya? la estructura esquemática o el diagrama de Lewis del metano claro ahí quedan balanceados y esta estructura es estable ¿ya? quedan balanceados cada uno con los electrones que necesita para existir de hecho esta molécula del metano ¿cierto? lo encontramos en compuesto orgánico ¿ya? lo encontramos en el gas licuado ¿ya? es algo que existe que está a nuestro alrededor ¿ya? en los gases el metano ¿ya? y y así lo representamos en forma sencilla ¿cierto? en nuestro cuaderno esos son los pasos que debemos seguir ¿se entiende chiquillos cómo hacer la estructura de Lewis y por qué lleva todo lo que lleva ya bien super veamos qué tenemos más a continuación cómo se dibuja las estructuras y el paso 3 el paso 3 dice que se calcula el número de electrones de valencia que quedan disponibles ¿nos quedaron disponibles algunos? no ¿cierto? esto es como para asegurarse de que esa estructura está bien pero ya en el paso 2 yo ya me di cuenta que no hay más que hacer ¿por qué? electrones de valencia libre son tenía 8 totales al principio y después ocupé 8 por lo tanto 8 menos 8 son 0 no tengo más disponible por lo tanto esta es la estructura apropiada ¿por qué se hace esto? porque hay moléculas que son más grandes y esta cuestión no nos da 0 si nos da por ejemplo un 2 entonces yo acá coloco que está cargado que está cargado con menos 2 electrones o cosas así pero eso lo vamos a ver en su momento ¿ya? y el paso 4 nos dice que se distribuyen los electrones de valencia libre de forma que se completa el octeto para cada átomo o un dueto pero en este caso no tengo electrones libres ya tengo 0 va volví atrás ahí está ahí está de otra molécula ¿ya? entonces simplemente esta es mi estructura para el metano porque ocupé todos los electrones los electrones totales y los electrones de los enlaces ¿ya? veamos otro ejemplo este que estaba a continuación que salió delante uno un poquito más complejo es el es el óxido de azufre ¿ya? miren aquí para esta molécula hacemos lo mismo que delante tenemos bueno acá están utilizando configuración de electrónica pero como hay algunos que no saben eso ¿por dónde está? espérame un poquito aquí está ¿ya? la configuración electrónica hay que hacerla ¿ya? ¿para qué la hacen? para sumar los electrones es decir estos cuatro que están acá más estos dos que están acá me dan seis que son los que están acá y aquí lo mismo para el oxígeno cuatro y dos lo sumo y me dan seis ¿ya? ¿por qué los multipliqué por dos? ¿por qué? porque son dos oxígenos ¿ya? son dos oxígenos y un azufre ¿ya? si yo lo hubiese hecho solo con el número de grupo también el azufre es del grupo seis y el oxígeno también es del grupo seis pero como hay dos oxígenos lo multiplico por dos ¿ve? también es otra forma de verlo y eso me da seis por dos doce más seis son dieciocho ¿qué son los dieciocho electrones que están acá totales? ¿ya? entonces sigamos acá debo armar el esquema ¿ya? tengo un azufre y dos oxígenos lo mismo que anterior si hay un átomo ese lo pongo en el centro el azufre se repite solo una vez y los oxígenos los pongo a los lados aquí en el ejercicio los puso hacia abajo pero esto usted bien lo podría haber puesto así y eso está bien azufre unido a dos oxígenos ¿ya? ok tengo dieciocho electrones ¿cuántos ocupé aquí y aquí ¿cuántos ocupé? cuatro ¿cierto? dos aquí y dos aquí cuatro ¿cuántos me quedan por ordenar? catorce me quedan catorce electrones por ordenar y ahí paso al paso tres uff voy al paso tres pero no se cambia ahí está voy al paso tres ¿cierto? y digo dieciocho electrones totales menos cuatro que ocupé en el enlace me quedan catorce por ordenar ¿ya? me quedan catorce ¿dónde los ordeno? los ordeno alrededor de los átomos ¿ya? alrededor de los átomos entonces voy con el oxígeno tenía cuatro ocupados acá digo cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis tuta y me faltan dos los coloco alrededor del azufre siempre pensando en que voy llenando las caritas ¿ya? siempre pensando en que voy llenando las caritas ¿ya? esta cara no la puedo ocupar porque ya está en el enlace ¿ya? entonces y aquí viene la parte un poquito más compleja vamos a deshacer esas caritas que hice ¿eh? profe le queda un minutito bueno dos más ya miren aquí el cuarto paso es ver que cada átomo cumpla la regla del octeto es decir que tenga ocho electrones alrededor miren el oxígeno tiene seis siete ocho este otro oxígeno tiene seis siete ocho tienen los ocho pero el azufre tiene seis miren uno dos tres cuatro cinco y seis tiene seis por lo tanto yo tengo que dejarlo en ocho ¿y qué hago? ¿qué hago chiquillos? estos estos electrones que están aquí fíjense bien voy a borrar un minuto miren este electron este par de electrones que está aquí salta al enlace salta al enlace para formar un doble enlace que es lo que aparece aquí ¿ya? de tal manera que ya dejan de estar acá y solo hay un doble enlace ¿para qué? para que esos dos electrones pertenezcan tanto al azufre como al oxígeno miren uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho esos son para el oxígeno y para el azufre miren este igual uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ahí están los ocho ¿se dan cuenta chiquillos? aquí hay ocho electrones para este oxígeno y hay ocho electrones para este azufre y también ocho electrones para el oxígeno y ahí recién tienen su molécula formada cada uno con ocho electrones ocho electrones ocho electrones estructura de lengua es completa y está bien y así es como existe el SO2 ¿ya chiquillos? bien nos pasamos el tiempo así que hasta ahí no más llegamos pero espero que haya quedado un poquito más claro cómo hacer las estructuras ¿ya? necesito que participen más en clases chiquillos ¿ya? que me hablen que me pregunten están muy callados no sé si me están entendiendo o no ¿no?